Guillermo, el búfalos es hurac. Aquí está Lomas. Con camiseta alternativa. Con la azul y números blancos. Hoy no hay excusa. Aquí está el equipo del Angelo. Aquí está el conjunto de remedios de escalada. En el Gallardón. Camiseta clásica para el conjunto del Angelo. Que viene de ganarle justamente a quien se hizo acreedor del torneo de apertura. Nada más tocar esa pelota a Trejo para Schengue. Cuando quiera, querido Javier. Ya estamos listos. En la pantalla, Betis Sports. Es el cierre de la quinta fecha de este apasionante campeonato de la primera B. Señoras y señores, se respira fútbol. Portis Sports. Ya están jugando los Andes y Talleres en el marco de la primera B. El primer pelotazo largo que es devuelto casi que con el hombro por Marco Lambert. La pelota se pierde al lateral. La primera salida de costado le corresponde a Facundo Ordilés. Se adelanta el ex hombre del Bois, Jodel Negro. Y el hermano de Ramiro, que está on fire en Banfield. Levanta Enrique. Cruz ha presentado. Pulicastro. Pulicastro. El remate de Farías. El chino Romero. Buena respuesta del enorme arquero que tiene Lomas. Insiste ahora el equipo del Angelo. El pato. Pasó Romero al ataque. Por adentro va Farías. Espera Pulicastro. El centro cruza toda el área. La cobertura del Pollo Arbelo. Ahí lateral en salida para los Andes. La Llenes tiene un poder de fuego distinto en la categoría cuando se decide. Sí. Y acá tiene buena salida. Un remate previo. Con Farías. Continuidad después en la jugada que deriva en un centro. Como te queremos, Turco. La pelota viene hacia la ubicación de Monge. El rebote le viene cayendo a Gómez. Ahora dentro espera Pulicastro. Abierto va el Kun. Farías. Romero al córner. Fantástico el chino. Gran remate del Kun cuando todos esperaban. La apertura del pie. El segundo palo fue al primero, Turco. Es que me parece que él lee que va a haber un defensor que lo viene a cerrar y que puede tener un rebote en esa intención original. Por eso tiene que, ahí ves, tiene que ajustar al palo de la mano diestra. Ahora, Mariana, a ver si yo estoy confundido. No, no, es del club. Es del club. 22 años, sí. Entonces estaba confundido. Linda pelota para el chengue. ¡Anímate, chengue! Casoli. En dos tiempos en cómo las cuotas se queda con la pelota. Le dio mordido el chengue. Pero vale, vale la intención, Turquito. Sí, por lo menos algo como para tratar de sacudir cierta salida desde el fondo de chengue. ¡Penal! ¡Eso es penal! Que se tiró, dice, del barba. Me pareció, no, un penal. Contra, contra, penal. Lo había gambeteado. Para mí era penal. Para mí lo toca abajo el chino. Bueno, ya la estaremos repasando, Turco. El árbitro cerca nunca dudó. Para mí es un penalazo. Pero, toda tuya, Turco. O se tiró un piletazo bárbaro el nueve, ¿no? A ver. Del rebote pasa, se ensucia. Abajo va Farías. Ahí. Para mí lo toca abajo en el tobillo. Sí, 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 sí. Tobillo derecho. Se helamos también, ¿no? Y si no, ya se la van a bajar. Quedate tranquilo. Ajusta su cronómetro el juez. Cuando quiera, querido Javier. Ya estamos listos. Señoras y señores, se respira fútbol. Porta y César Sports. En marcha. Los segundos, 45 minutos aquí en Lomas. Siguen empatando 0 a 0. Lozán de Silaté. A mí no hay distancia. ¿Qué querés que te diga? Allí va Ada. Expectativa en el estadio. Ada. Rebotó en Dijiano. Lucha Batrejo. Atento. El arquero que después Casoli recibe falta. Ahora, la pelota pegó en la espaldita. De Dijiano. Cuando había superado la barrera, Turco. Y después hay un buen manotazo casi. En posición de arquero de handball de Casoli. Que hubo tantas derrotas. No, pero parece que ya el puntito no alcanza, viste. Ah, claro. El Pato. Romero se anima. Va el Pato. Le quedó para la zurda. ¡Anímese! ¡Pato! Habrá tiro de esquina. Será para Talleres. Incursionó de manera ofensiva Romero. Y lo hizo bien, ¿eh? Entrando paralelo a la línea del área. Tratando de escaparse de los manotazos allí. Nunca le... El análisis lo harán después Cesurac y D'Angelo Puertas para adentro. Puertas para afuera. Nada quedó en Lomas, ¿eh? Señoras y señores, la salida de Casoli. Han empatado. Escuchen. Aquí en Lomas. En el Eduardo Gallardón. Los Andes y Talleres. Cero a cero.